Juan Arcocha, director general de Forenex. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Guillermo. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en el Centro Nacional de Golf, en la Casa del Golf, en la sede de la Real Federación Española de Golf, en unos cursos, además, que son los oficiales de la Real Federación Española de Golf desde hace muchos años. Juan. Sí, señor. 30 añitos que llevamos. Desde 1992, que comenzamos con los primeros programas. Son ya 30 años. Este verano 2021 vamos a cumplir nuestro 30 aniversario. Y la verdad es que han sido casi 45.000 chavales los que han pasado por nuestros cursos. Y, bueno, con muchísima ilusión de comenzar la temporada actual. Juan, ¿han cambiado mucho los cursos de hace 30 años a lo que podemos encontrar hoy, en 2021, con toda la tecnología, con todo lo que hay o no? La verdad es que sí. La verdad es que sí. De los tradicionales John Jacobs y compañía, de los que todavía tenemos unos muy dignos representantes, con el clan Arruti y Fernando Núñez, y tenemos fervientes defensores de esa tecnología todavía y de esa manera de enseñar el golf. Pero la verdad es que sí, que las nuevas tendencias están en otro momento. Están prácticamente muy ligados a la tecnología y muy ligados a la enseñanza, digamos, del siglo XXI. Juan, estamos hablando de, posiblemente, los mejores cursos de golf para niños que hay en España, pero eso no significa que tengas que ser Handicap 5 más 5 para poder ir. Chavales desde 5 a 18 años, de todos los niveles, hay un nivel para cada chaval que quiera ir, ¿no? Sí, absolutamente. Sabes que nuestro deporte es súper difícil. Es un deporte que requiere de muchísimo tiempo de dedicación y que requiere de muchísimo nivel técnico. Y lo que son los cursos intensivos estos de verano es una manera maravillosa de poder pegarle un empujón muy fuerte y de conseguir un progreso muy grande. Obviamente tenemos chicos que están en la élite del golf español y que están preparando campeonatos de España y que necesitan trabajo estratégico y trabajo ya prácticamente pulir últimos defectos y últimos detalles y de ellos nos ocupamos en la modalidad de élite y golf. Pero bueno, también tenemos un grueso de gente que lo que quiere es bajar Handicap, empezar a disfrutar con su familia, empezar a disfrutar con sus amigos, disfrutar de su deporte y para eso tenemos las modalidades de inglés y golf, la modalidad de golf y deportes o la de golf plus, que es ya para los que ya tienen el bicho del golf dentro y que solo quieren hacer golf, pero digamos, todavía tienen un recorrido técnico importante que alcanzar. Por estos cursos han pasado, Juan, algunos de los mejores jugadores de nuestro país, entre ellos John Rahn, número uno del mundo. No todos los cursos pueden decir eso, ¿no? Absolutamente. Para nosotros es un orgullo brutal contar no solo con John, sino haber contado con Rafa Cabrera, haber contado con Jorge Campillo, no nos podemos olvidar de las chicas tampoco. Tenemos a Carlota, tenemos a Zahara y tenemos verdaderas estrellas del golf amateur actual en el lado femenino y en el lado masculino que también han pasado por nuestros cursos. Y es un motivo de orgullo, por supuesto, y no hay tantos cursos que puedan decir eso, por supuesto. Juan, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de coronavirus, de vacunas, ¿cómo habéis tratado ese tema en los cursos de Forenés que ya vivisteis muy en primera persona, como no podía ser de otra manera, el verano pasado, y que os ha servido de muchísima experiencia y con un gran resultado en este 2021, ¿no? Ya tenéis todos los... La verdad es que estamos muy seguros, o estamos apoyados en dos protocolos absolutamente claros y absolutamente de éxito, como son el de la Real Federación Española de Golf, que nos ha permitido a los practicantes poder disfrutar de nuestro deporte con una cantidad de restricciones muy pequeña y con unas muy leves limitantes a lo que es la práctica del juego. Y luego también tenemos el apoyo, en el caso de Monte Castillo, del protocolo de hotelería de Andalucía y de la cadena Barceló, y de todo lo que es el Barceló-Monte Castillo-Golf Resort, que nos ha permitido, pues digamos, que cumplir con todas las normativas. No queremos quitarnos de la cabeza que lo importante, aparte de cumplir todas las normativas y de que la seguridad sea máxima, es que los chicos pasen el verano de su vida. Entonces tampoco lo centramos todo alrededor de las medidas de seguridad, sino que cumplimos escrupulosamente con todas las que nos proponen todas las autoridades y una vez cumplidas, lo que hacemos es seguir con nuestro leitmotiv, que es que los chicos aprendan mucho golf y en definitiva pasen el verano de su vida con chicos de toda España. Juan, ¿qué tienen que hacer los padres o los chavales? Porque ya con 15, 16 años saben perfectamente lo que quieren para poder apuntarse a los cursos de Forenex. Pues mira, tenemos el acceso clásico, que podría ser forenex.com, la página web en la que puedes, desde apuntarte a recabar toda la información, ver todas las fotos de años anteriores, ver todos los detalles de los cursos. Y estamos a la disposición de todos los chavales y de todos los padres en el teléfono 91-308-4199 y 900-827-400, que es el teléfono gratuito en el que pueden llamar y pueden informarse de todo. Sabes que tenemos oficinas también en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. También podemos tener citas presenciales para aquellos padres que quieran recibir más detalles. En un principio, los cauces y los caminos son esos que tenemos. ¿Cuál es la última fecha para poder apuntarse a los cursos, Juan? ¿Más o menos? En un principio, a finales de mayo, se produce un cierre real de las reservas, porque realmente digamos que todos los cupos ya quedan alcanzados. Son plazas limitadas, respetamos unos ratios de profesor-alumno de 1,4 o 1,5 en cada uno de los cursos y eso nos hace que tengamos una capacidad limitada de conversación. Muy bien, Juan, pues estamos deseando ya que salga el sol, que la vacuna ayude mucho y que los chavales se lo pasen de maravilla. Que se den prisa, que no hay muchas plazas, ¿verdad, Juan? Perfecto, les esperamos un año más, a ver si quieren venir a disfrutar con nosotros este 30 aniversario. Gracias, Juan.